Cate es una mujer muy valiente Siempre está muy cerca de la gente Seguro que sí Vela por nuestra comunidad No hay duda Con conocimiento y la verdad Cate es optimismo Es honestidad Cate es esperanza Es sinceridad Cate es optimismo Es honestidad Cate es esperanza Es humanidad Le muestra el camino al inmigrante Le da el canelo a salir adelante Ella te protege y te defiende Siente como tú, ella sí que te entiende Cate es como yo Es humanidad Cate es como yo Cate es como yo Cate es como yo Cate es optimismo Es honestidad, Katia es esperanza, es sinceridad, Katia es optimismo, es honestidad, Katia es esperanza, es humanidad, la pura venda. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios, trato de recordarle lo importante que es que nos demos cuenta de quién es realmente el amor de Dios. Somos criaturas de Dios, somos personas que hemos venido al mundo por la voluntad de Dios para servir y cuando nos damos cuenta de eso, entonces todas nuestras preocupaciones se calman porque no somos lo que tenemos. Todo eso que usted quiere tener, todo eso que lo estresa, que tiene que ver con el dinero, la casa, los carros, lo que sea, el día que usted se vaya no se va a llevar nada de eso, se lo prometo, se lo prometo, se lo prometo. Todos los pleitos que tiene por dinero con alguien más, todo eso se va a quedar aquí. Usted solo se va a llevar lo que dio. Uno no se lleva lo que consiguió, uno solo se lleva lo que dio. Así que concentrémonos en eso, en mirar nuestra realidad y en dar de nosotros, dar amor, dar cariño, dar tiempo, dar silencio para que otro hable, poder escuchar es una oportunidad que nos da la vida de servir. Así que concentrémonos en eso y dejemos que Dios se encargue del resto, porque al final del día Dios siempre provee, Dios proveerá, lo que te falta Dios proveerá, tú le pones el esfuerzo, tú trabajas, tú y Dios provee. Así que vamos a hablar de inmigración, como todos los días. Hoy es un buen día y hoy vamos a hablar de inmigración y vamos a hablar de la carga pública. Sí, ese temita que nos estresa a todos, que nos quita el aire, porque en la época del presidente Trump vimos lo feo que se puso el asunto con lo de la carga pública, ¿se acuerdan? Ahora, si usted nunca se enteró de lo que era la carga pública, yo se lo voy a contar. Resulta que nosotros tenemos unas leyes que dicen que un inmigrante no puede recibir la residencia si el oficial de inmigración piensa que ese inmigrante quiere la residencia no más para ir a pedir ayudas del gobierno y vivir de las ayudas del gobierno. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si estamos claros, porque lo que le acabo de contar es lo que dice la ley. Es como está escrita la ley desde 1997. Así que cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola a todos los amigos que me saludan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Qué gusto que estén aquí conmigo en viernes. Por fin logré entrar a tiempo, dice María Margarita Monroy. Hoy estoy libre. Saludos de Miami. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy bien. Entonces, esa es la ley de la carga pública desde 1997. Pero luego llegó la administración del presidente Trump, que como usted ya sabe, fue un periodo de tiempo, fue una administración anti-inmigrante, ¿no? Y la verdad es que no fue sin fundamento. La verdad es que ya venían pasando muchos años en que mucha gente de la comunidad inmigrante abusaba de las ayudas del gobierno. Y usted me dirá, ¿cómo que abusaban de las ayudas del gobierno? Mire, lo que pasa es esto. Abusaban porque había mucha gente que no calificaba para las ayudas del gobierno. Cuando hablo de las ayudas del gobierno, hablo de las estampillas de comida, hablo de las ayudas del cash cuando uno es indigente, hablo de vivir en casas subsidiadas, de recibir este... Usted ya sabe, pues todas las ayudas del gobierno, ¿no? Entonces, había gente que no calificaba. Y sin embargo, mentía a la hora de hacer la aplicación para poder calificar y recibía todas esas ayudas y, pues, vivía de lo más bien, ¿no? Bueno, pero eso era Vox Populi, que había mucha gente haciendo esta tranza. Entonces, viene el presidente Trump y se les ocurre decir, ¿saben qué? Que la ley dice que no se le puede dar papeles a un inmigrante que solo quiere vivir de las ayudas públicas. Entonces, hemos decidido que si usted es inmigrante y usted está pidiendo ayudas para sus hijos o para su papá o para su mamá que viven con usted y usted los reclama como dependientes, quiere decir que usted no gana lo suficiente, usted es indigente, no gana lo suficiente para mantener sus responsabilidades y, por lo tanto, usted también es una carga pública y no le vamos a dar papeles. Y si usted es residente, pues, también ha molado porque la ley dice que durante los primeros cinco años de residencia usted no debería estar pidiendo ningunas ayudas. Hasta ahí vamos bien. Eso fue lo que dijo la administración del presidente Trump. Y, claro, a nosotros se nos vino la noche, se nos vino la noche porque empezaron a negar casos en el extranjero, a las personas que iban a pedir su residencia. Fue un tiempo muy, pero muy, pero muy, muy feo. Yo detuve muchísimos casos de mis clientes que sus hijos recibían el seguro médico del gobierno. Fue un tiempo bien, bien, bien duro. Pero luego vino la nueva administración del presidente Biden y la administración del presidente Biden dijo no, nada de esto está bien. No podemos poner en, o sea, no podemos castigar a los ciudadanos americanos que son niños solo porque tienen padres inmigrantes. Y encima nos cayó la pandemia y con la pandemia tantísimo dolor, tantísimo sufrimiento. Los inmigrantes fueron los más perjudicados porque se quedaron sin trabajo, de volada. O sea, fue todo, todo súper terrible. Entonces vino el gobierno del presidente Biden y dijo no, nosotros no vamos a seguir con esta historia. Y todo este asunto de la carga pública se acabó en marzo del 2021. Y ayer, 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 ayer en la tarde recibo una comunicación, una notificación del Departamento de Agricultura junto con la Oficina de Inmigración que le están diciendo a la gente, oiga, pedir estampillas de comida no es carga pública. Bajo la ley que tenemos en este momento, bajo la regulación vigente que tenemos en este momento, tenemos que recordarle, por favor, que pedir estampillas de comida no es carga pública. También le quiere recordar a usted la inmigración y el Departamento de Agricultura, que es la que se encarga de dar las estampillas de comida, que si usted quiere pedir estampillas de comida para usted, usted tiene que probar que tiene un número de seguro social bueno y que tiene estatus legal. Si usted no tiene estatus legal, no puede andar pidiendo estampillas de comida para usted, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuéntenme, cuéntenme si me están entendiendo. Se me ha olvidado decirle que si usted es la primera vez que me mira, yo fastidio todos los días para que usted me conteste, para que me escriba cualquier cosita, para que me ponga un dedito, un corazoncito, sobre todo para que comparta el programa, porque cuando usted hace cualquiera de esas cosas, el video se ve con más personas. Y la intención de Inmigrando con Katia es poder ayudar con información a toda nuestra comunidad inmigrante. Así que, por favor, póngame los deditos, los corazoncitos, mándeme estrellitas, mándeme super chat, super stickers. Si usted está en tiempo de hacer su declaración de impuestos y usted es inmigrante o es familia de inmigrante, haga sus taxes en FuturoTax. FuturoTax es una oficina de taxes que yo tengo para ayudar a los inmigrantes y sus familias. Así que, por favor, no se olvide. Lo único que tiene que hacer ahorita es entrar a la página web de FuturoTax, que es FuturoTax.com. Ahí, FuturoTax.com. Luego que entre, hay una aplicación. Usted va a bajar la aplicación, va a poner toda su información y uno de nuestros representantes le va a llamar para empezar a poner todo en orden para hacer su declaración de impuestos. Recuerde que la oficina de inmigración empieza a recibir declaraciones de impuestos el 24 de enero, si es que usted tiene todos los documentos completos. Si no, tenemos hasta la quincena de abril para hacer su declaración de impuestos, pero puede empezar a hacerlo ya a preparar todo desde ahora. Puede verse con uno de nuestros representantes por videollamada o lo puede hacer por teléfono, lo podemos hacer por internet, por email, por texto, por WhatsApp, por como usted quiera. O sea, el asunto es que los haga correctamente para que el día que arregle sus papeles o el día que pida su ciudadanía no tenga ningún problema. ¿Ok? Pues, muy bien, ya les conté de FuturoTax. Sigamos hablando de esto de la carga pública. Entonces, viene la oficina de inmigración, viene el departamento de agricultura y nos dice, estampillas de comida no es carga pública. Cierto, cierto. Si usted pide estampillas de comida para usted, usted tiene que probar que usted tiene papeles. Pero si usted pide las estampillas de comida para sus hijos menores de edad, que son sus dependientes, que usted mantiene, usted no tiene que probar que usted tiene papeles. Usted puede ser bien indocumentado, sin número de seguro social, sin nada, y todavía puede recibir las estampillas de comida para sus hijos. ¿Y por qué? Porque sus hijos no tienen la culpa de que usted no tenga papeles. Y si en este momento están pasando una situación difícil, ya hay hambre, ya hay necesidad, usted tiene que darle de comer a sus hijos. Y usted me dirá, Katia, ¿pero y la carga pública? Ellos están diciéndonos que no es carga pública. Así que hay que hacer caso. No es carga pública. Usted puede pedir las estampillas de comida si necesita darle de comer a sus hijos. Al final del día, ningún papel de inmigración es más importante que darle de comer a nuestros hijos, que darle salud a nuestros hijos, ¿ok? Ahora bien, se lo estoy diciendo bien clarito. Si usted necesita pedir las estampillas de comida para darle de comer a sus hijos, hágalo. Pero también le voy a decir esto. Lo que no podemos hacer es mentir para obtener las estampillas de comida, ¿ok? Se las voy a cantar clarito. Y esta es la parte donde usted tiene, por favor, que ayudarme a compartir. Porque es cierto, usted va a escuchar en todas las noticias, pedir estampillas de comida no es carga pública, no es carga pública, vayan y pidan las estampillas. Sí. Si las necesita y si califica. Pero por ningún motivo vaya mintiendo por el camino para obtenerlas. Y usted me dirá, ¿cómo voy a mentir, Katia? Mire, le voy a contar. Usted está viviendo, si usted está viviendo con su pareja, pero no están casados y están viviendo juntos, y usted no trabaja, pero él o ella sí trabaja, y usted va a aplicar a las estampillas de comida, y usted dice, soy sola, madre soltera, y no recibo ni un centavo, y el papá de los niños no me da nada, y no trabaja, y no vive conmigo, eso es un fraudezazo. Eso es mentir de todas las mentiras. ¿Me entendió? Cuénteme si me está entendiendo, por favorcito. Y ahí no vamos a tener un problema de carga pública, vamos a tener un problema de fraude que no se nos va a acabar. Y a la hora de agarrar los papeles vamos a tener un liazo. Así que, por favor, por favor, Ana Portorreal dice, sí, abogada, si estoy entendiendo. Gracias, Anita. Gracias, gracias. Ya ve que le digo que esta parte la tiene que compartir, porque nadie les va a hablar como les hablo yo. Y yo sé, yo sé que, ay, Katia, tú no entiendes la necesidad. Sí entiendo la necesidad. O sea, yo no soy una niña rica, ni nací niña rica, y sobre todo cuando llegué a este país. Yo sé lo que es tener necesidad. Pero también sé cómo nos criaron nuestros papás, y nos criaron para ser honestos. Y no hay necesidad que sea más grande que nuestra honestidad. Entonces, sobre todo hoy en día, que hay bancos de comida por todas partes. Y los bancos de comida no preguntan nada. Uno pasa con su carro, levantan, le abren la maletera, le meten la comida y usted avanza. Así que, no, no hay excusa para mentir de ninguna forma. Déjeme darle otro ejemplo de cómo nos podemos meter en un liazo a la hora de pedir las estampillas de comida. Usted puede estar casada, casada, y encima usted está ciudadana y le quiere arreglar a su esposo los papeles, ¿no? Pero va a la hora de pedir las estampillas de comida y dice, no, pues es que me he separado y él no me pasa ni un centavo. Y ya no vive conmigo. Y entonces, así califico para las estampillas de comida. ¿Pero qué cree? Que usted está pidiendo a su esposo y usted está diciendo que vive con él y luego se va a destapar la mentira y vamos a tener un problema para el esposo para que arregle los papeles y otro problema con el Seguro Social que se va a dar cuenta del fraude y nos va a pedir la lana para atrás. Así que, no podemos andar mintiendo para pedir las estampillas de comida. ¿Estamos claros o no estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo. ¿Qué pasa si el Seguro Social se da cuenta de que pedí las estampillas de comida mintiendo? Bueno, en ese momento lo primero que hacen es pedirme el dinero de regreso y si no lo pago también me pueden llevar y también, aparte de pedirme el dinero de regreso, me pueden llevar a la corte criminal por estafa porque eso es una estafa. Mentirle al gobierno para obtener ayudas públicas es una estafa. Y entonces, no solamente termina molada con el fraude. El otro día, un amigo mío me decía, ¿puedes dejar de decir tantas palabras mexicanas? Así que si usted no es mexicano y no me entiende, discúlpeme, yo tampoco soy mexicano, soy bien peruana. Pero llevo tantos años acá, trabajando tantos años con la comunidad hispana que asumo que todo el mundo entiende de la forma que yo hablo. Pero lo que le estaba tratando de decir es que si el welfare le pide el dinero de regreso y le pone cargos de fraude y de estafa, a la hora que usted quiera arreglar sus papeles o a la hora que quiera hacer la ciudadanía, vamos a tener no solamente el problema del cargo criminal, sino también el problema del fraude. Mucho ojo con eso. Si usted necesita pedir las ayudas públicas del gobierno, por favor, hágalo. ¿Tiene papeles? ¿No tiene papeles? Hágalo. Porque nada es más importante que su salud y su comida y su vivienda. Pero si usted no califica con la verdad, no ande pidiéndome ayudas públicas del gobierno cuando usted sabe en su corazón que no califica y que la única manera en que las va a recibir es a través de una mentira. La necesidad no es más grande nunca que nuestra honestidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Si le gustó el programa de hoy, pónganme los deditos, los corazoncitos, mándenme las estrellitas, los diamantitos, porque de esa manera ayudamos a más personas. A ver, cuénteme cómo están las cosas aquí con mis amigos del TikTok. No se olvide de darle 3 palmaditas a su pantalla. Hola. ¿Cómo puedo hacer mis impuestos si me pagan cash? Declarando lo que usted gana cash. Y la mejor forma de probar que gana el cash es que usted deposite ese cash en un banco para que así tengamos prueba en papel del dinero que recibió y de cómo lo gastó. Pero si tienes hijos nacidos aquí, no perjudica. No, no perjudica. Si usted va a pedir las estampillas de comida para sus hijos, no perjudica. Mienta siempre y cuando usted no mienta. Por favor, escríbame la pregunta una sola vez, porque si no, alguien más se pierde la oportunidad. Déjenme ver. Soy venezolano, entré por México. Mis hermanos son americanos, pueden hacer algo por mí. Si tiene un hermano mayor de 21 años, un hermano puede hacer una petición por usted. Esas peticiones demoran muchísimos años, pero es lo único que pueden hacer. Hola, licenciada. Tengo una pregunta y tenía una aplicación en el noveno circuito y me fue negada. Cuando usted, uno no tiene una aplicación en el noveno circuito. Uno va al noveno circuito cuando está apelando. Y puede estar apelando porque le negaron algo o porque le dieron algo, pero el gobierno no quiere que se lo den y entonces el gobierno sigue apelando. Cuando uno pierde la apelación en el noveno circuito, ya valió porque ya perdimos, ¿no? Entonces ahí la cosa está bien fea. Tiene que hablar con su abogado. Yo no le puedo decir nada sin mirar los papeles. Y si no tengo una cuenta de banco, dice María Jiménez, ¿cómo compruebo? Pues ahí está más difícil, ¿verdad? Porque usted debería tener una cuenta de banco. Usted debería tener una cuenta de banco. Todos los inmigrantes tenemos que tener una cuenta de banco. ¿Se puede tener cuenta de banco siendo inmigrante indocumentado? Se puede. Se puede y se debe. ¿OK? Déjame ver si tengo super chat, super stickers. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí voy, aquí voy, muchachos. Déjeme ver, déjeme ver. Saludos de Romeo, Michigan. Hola, Ramón. Gracias por estar aquí. Qué gusto que estén aquí, que me acompañen. Pero no dan a los que no tienen papeles. Así es, Bella. No le van a dar estampillas de comida a alguien que sea indocumentado para él mismo. Pero sí le van a dar estampillas de comida a alguien indocumentado que tiene dependientes que son ciudadanos americanos para esos dependientes. ¿Sí me entiende la diferencia? Atlanta nos está mirando. Muchas gracias. Los Ángeles. Gracias, Sofía. Qué bueno que estés aquí. Hola, Félix. Gracias por tus oraciones. Las necesito todas. Wisconsin. Tengo muchas ganas de ir a Wisconsin, José y Elizabeth. A ver cuándo Dios me permite llegar. Buenos días, Miriam. Gracias por estar aquí. Se cambió mi caso, dice Maura, de Vermont a Nebraska. Eso es común, eso es simplemente proceso administrativo, no tiene nada de malo. Mi caso es del 2018. ¿Cuánto me falta? No lo sé, probablemente uno, un par de años, porque ahorita están en el 2016. Saludos desde las Islas Vírgenes. Hola, Victoria. Felipe dice, ese azul eléctrico te queda fenomenal. Gracias. Ay, Felipe, me levantó el día. ¿Cómo está, Jaime? Si mis hijos y yo tenemos residencia temporal por matrimonio, si pido, aplica como carga pública. Mire, si lo necesita, hágalo, ¿ok? Pero si puede evitarlo, evítelo. Porque las personas que son residentes legales, durante los primeros cinco años de la residencia, no deberían estar pidiendo ninguna ayuda. Así que, después de los cinco años, si un residente legal pide estampillas, pide housing, pide cash, pide seguro médico, no pasa nada. Pero los primeros cinco años, yo tengo mucho cuidado porque tenemos una ley que dice que los primeros cinco años no se debería pedir nada. Buenos días. Saludos y bendiciones de Perú. Hola, Joel. San Antonio, Texas. Dalia, muchas gracias por estar aquí. Saludos de Phoenix Concepción. Concepción, muchas gracias. Ceci dice, con la residencia, ¿uno puede visitar familia fuera de Estados Unidos por cinco semanas o tendré problemas cuando pase por la frontera? Ningún problema, Ceci. Usted puede ir y visitar a su familia por cinco semanas. Uno puede viajar durante el año hasta por cinco meses, tranquila nomás. Déjeme ver otra pregunta en TikTok. Necesito ayuda de mis taxes. Busca FuturoTax, FuturoTax.com. El teléfono de FuturoTax es 702-483-6555. Hola, José Manuel, ¿cómo está? Muchas gracias por todas las rosas. Hola, ya terminé mis seis pasos. ¿Cuánto tiempo para la cita? Pues ahí está que no sé porque no sé en qué país, no sé en qué consulado le van a llamar. Todo depende, si me está preguntando por México, estamos hablando de un año, un año y medio. Si me está preguntando de algún país de Sudamérica, la cosa está en algunos lugares mejor, en otras peor. Tienen que hablar con su abogado, con quien esté llevando el caso. Dice, ahorita en California todo está caro y no alcanza. Ay, pero me va a decir a mí, yo sé que todo está carísimo. Los precios suben y suben y suben y no sé cómo va a alcanzar. Mire, le contaré que usted sabe que yo tengo varios años ya divorciada y he estado viviendo en casas rentadas. Y cada vez que me mudo a una casa rentada, el dueño de la casa vende la casa y me tengo que mudar. Entonces, ahora resulta que me tengo que volver a mudar y quiero comprar, ya finalmente ya ahorré para comprar el down payment de mi casa. Y que no hay casas, todo está carísimo, carisísimo, así que si usted sabe a alguien que quiera vender una casa, pero normal nomás, en Las Vegas avíseme porque estoy buscando casa y estoy pasándola bien duro. Pero le entiendo, le entiendo porque está bien difícil, todo ha subido. Vas a la marqueta y todos los precios han subido y sin embargo muchos de nosotros seguimos ganando lo mismo. Yo sigo cobrando lo mismo a mis clientes desde hace muchos años y entonces la situación está difícil. No solo para usted, también para mí, para todos, para todos los que vivimos en este país. Así que por eso le digo, si usted necesita las ayudas públicas y usted no miente en nada a la hora de hacer su aplicación, por favor vaya y hágalo. Pero si para obtenerlas tiene que esconder algo, tiene que mentir en algo, entonces no es para usted. No se meta en camisa de 11 varas. Es la primera vez que voy a hacer mis taxes, tengo un bebé de nueve meses, ¿puedo reclamar los cheques pasados? Los del 2021, sí, claro que sí. Llame a Futuro Tax que ellos le ayudan ahí. ¿Cómo se hace para pedir estampillas? Se va a la oficina del welfare y se aplica para las estampillas. También puede empezar mirando en Google, ¿no? Ponga S-N-A días de comida y ponga el nombre de su ciudad y ahí le va a decir cómo está el asunto. Ay, muchachos, bueno, pues ya me tengo que ir. Me da mucho gusto que me haya acompañado hoy día. Le pido a Dios que la información de hoy haya sido importante para usted. Que le dé tranquilidad saber que estamos en otro mundo en la carga pública, que ya no es esa cosa terrible de hace unos años, pero que a la vez tenemos que mantenernos siendo honestos y contando siempre la verdad. Recuerde que nos criaron para ser honestos y responsables y no hay necesidad que sea más grande que nuestros valores y nuestros principios. Así que, con el favor de Dios, nos vemos el lunes otra vez en otro Inmigrando con Katia. Los veo pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!